Hermanos, quiero recordarles que en esta Eucaristía estamos pidiendo de manera muy especial por Monseñor Aurelio Pessoa, que hasta hace unas semanas era nuestro obispo auxiliar y que el jueves será posesionado como obispo de Beni, del vicariato del Beni. Vamos a rezar para que le vaya muy bien a Monseñor Aurelio, él nos ha acompañado por varios años acá en nuestra Arquidiócesis. También estamos rezando, queridos hermanos, como dijimos al inicio, por nuestros enfermos, pero no sólo de la pandemia, sino por la enfermedad en general. El día 11 también es el día del enfermo. Aquí tendremos también una celebración especial, me parece el día martes, ¿no? Un poquito adelantando, para pedir por todos nuestros enfermos. Ya que la Palabra de Dios de este domingo nos habla de estos temas, oramos de manera muy especial por ellos. Queridos hermanos, este hombre que ha sufrido en carne propia lo que es la abundancia y lo que es la necesidad, lo que es la riqueza y lo que es la pobreza. Este hombre nos dice en la primera lectura, caramba, la vida es un soplo y a mis ojos no verán más la felicidad. Y el día de ayer en la tarde, cuando empezaba a escribir esta homilía, saqué de mi cantarito el bolígrafo, sacaba el bolígrafo y se cayó el cantarito. Se ha hecho pedazos. Casi una hora me ha costado colarlo, porque no había otro cantarito, ¿no? Y ahora también estaba previsto hacerlo caer para ver cómo se deshace, pero como tengo otra misa todavía me lo va a guardar. Queridos hermanos, en ese momento me puse a mirar el cántaro, cómo ha caído y cómo se ha destrozado. Se ha hecho pedacitos. Y he recordado lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos un poco vasijas de barro en manos del alfarero, en manos de Dios. Y en ese momento he dicho, pero ¿cómo nos está queriendo enseñar Job a través de su palabra? ¿Cómo nos está queriendo enseñar Dios a través de esta vasija frágil? Lo que somos nosotros, nos está recordando que somos algo frágil, algo débil. que nos podemos hacer pedacitos si no estamos en las manos del alfarero, si no estamos en las manos de Dios. Entonces, queridos hermanos, a través de esto, de recordar nuestra fragilidad, el Señor nos está pidiendo una primera cosa, crecer en nuestra humildad. Seamos cada vez más humildes, queridos hermanos. A veces nos confiamos en nuestro dinerito, nos confiamos en nuestro trabajo, nos confiamos en nuestras cositas, nos confiamos porque estamos en el gobierno por unos años, o hemos salido ayudantes o del gobernador o del alcalde. Caramba, nos queremos poner sobre todos. Se fortalece de una manera increíble nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Y el Señor, a través de Job, nos recuerda que somos frágiles, que nuestra vida es un soplo, que somos tan frágiles como una vasija de barro que se hace astillas cuando no está en manos del alfarero, cuando no está en manos de Dios. Queridos hermanos, con ese cariño, con ese amor, con esa familiaridad que nosotros nos tratamos, quiero insistirles, no solamente sepamos que la humildad es importante, sino que la vivamos. Y hay que empezar viviéndolo en la casa, en esa relación familiar entre esposos, entre hijos, entre hermanos, entre vecinos. Pongámonos a disposición del otro, pongámonos a servirlos, a atenderlos, a amarlos humildemente, poniendo solo y únicamente nuestra confianza en Dios. Todo lo demás es efímero, todo lo demás es pasajero, hasta nuestra propia vida se acaba y se termina en un segundo. ¿En dónde vamos a afianzar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia? ¿En dónde vamos a afianzarlo? Solo nos queda afianzar nuestra humildad en el amor, en la presencia, en la bendición de Dios. Queridos hermanos, por favor, apartémonos del conflicto, de la acusación, del chisme. Seamos humildes, aprendamos a reconocer que no sabemos todo, algo sabemos, que no conocemos todo, algo conocemos. Que no tenemos la verdad absoluta, parte de la verdad conocemos. Seamos humildes, hermanos. ¿Cómo tenemos que ser? Y a practicarlo. Porque en la teoría ya sabemos. Pero ahora hay que practicarlo, hermanos. Después dentro de mí está siempre esta bolsita que me han regalado los misioneros y ahí adentro está el rosario misionero. Y el rosario significa, simboliza, la oración, queridos hermanos. Todos besamos el rosario. No necesitamos ser académicos, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser personas preparadas. En la sencillez de nuestro origen, campesino y humilde, sabiendo o no sabiendo leer bien. Podemos decirle a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. ¿Y qué hace Jesús, queridos hermanos, en el Evangelio? Se levanta y ora. Y después va a visitar a la casa de Pedro para curar a su suegra. Y después sale de allá y sigue curando a los enfermos. Pero, ¿dónde ha empezado? En la oración. Y termina su jornada, dice el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, orando. Entonces, queridos hermanos, la segunda enseñanza que nos trae la Palabra de Dios es nuestra oración. Profundicemos en la oración, cualifiquemos nuestra oración, démosle más tiempo a la oración. Yo estoy agradecido de este mes y ocho días. He tenido todo el tiempo del mundo para hablar con Dios. Me he puesto al día de mis 55 años de vida. Qué cosa más bella. En serio, entre comillas, entre paréntesis, he dicho, gracias, Señor, por esta enfermedad que me ha permitido hablar tanto contigo. Porque después no tenemos tiempo para nada. Desde las siete tenemos que atender hasta las diez de la noche y después directo a dormir. Queridos hermanos, démosle a la oración el valor que tiene. Es una oración que te hace entrar en comunión con Dios. Es una oración que te sana. Es una oración que te salva. Pero estamos viendo, queridos hermanos, ¿a cuántos hermanos estamos sanando a través de nuestra oración todos los días? Personas que prácticamente estaban entubadas a momentos de morir han salido de estas terapias gracias a nuestra oración sanadora. Y esto no es cuento del Padre ni del Obispo. Es Jesús quien lo hace. Jesús ora para sanar. Jesús después de sanar sigue orando. Entonces, la segunda enseñanza, queridos hermanos, démosle calidad y cantidad a nuestra oración. ¿Ya? Por favor, queridos hermanos. No hay, las otras cosas son cosas cotidianas, pasajeras, efímeras, importantes. Hay que hacerlas así. Pero no pueden restarnos nuestro tiempo, ni nuestra intensidad, ni nuestra pasión por la oración. Que lindo, queridos hermanos, ustedes aquí presentes. Antes de empezar nuestra jornada, antes de empezar nuestra semana, vamos a encontrarnos con el Señor. Él es nuestro hálito vital. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro sentido de vivir. Él es nuestra salud. Y después de hablar con el Señor, continúo realizando mis actividades cotidianas. Queridos hermanos, en la Biblia, la enfermedad es obra del mal. Cuidado que la pandemia le estén echando la culpa a Dios. No. Dios no hace cosas malas. Dios hace cosas buenas. Pero la salud es obra de Dios. Vean que cuando Jesús va a la casa de Pedro, su suegra está mal, enferma, en cama, con fiebre, inerte, inmóvil, pasiva, sin hacer nada. Obra del mal. Pero cuando entra Jesús, la toma de las manos y la alza, la sana, la salva. E inmediatamente la mujer se pone de pie, se pone a servirles. Deja su pasivismo, deja el hecho de la enfermedad, deja su indiferencia y se compromete y le pone a servir, a darles alimento a los discípulos del Señor. Que después de comer, continuarán sanando a los enfermos, anunciando la verdad de Cristo, predicando el mensaje de Jesús. Y por eso quiero terminar. Guayaqueta, decimos los quechuas, no vayan a pensar que es fichas de lota o de bingo. No, este guayaqueta, está con semillitas. Como yo soy sanluqueño, me metáis semillas de maíz. Tan bonito, dice el apóstol San Pablo. Para mí, predicar no es un trabajo, no es un esfuerzo. Para mí, predicar es una necesidad. Yo cuando predico, no solo hago bien a los demás, sino me hago bien a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Y por eso he traído la semillita queridos hermanos, para que nosotros, con la semilla, recordemos que tenemos que sembrar, que tenemos que predicar, que tenemos que anunciar la verdad de Cristo, a tiempo y a destiempo. A veces nos da vergüenza hablar del Señor. A veces nos da vergüenza decir que estamos yendo a la misa. A veces nos da vergüenza decir que nos vamos a confesar. A veces nos da vergüenza decir que somos católicos y que nos gusta rezar el rosario y amar a Dios y venerar a nuestra madre. Somos católicos anónimos a veces, queridos hermanos. No se nota nuestro catolicismo. Ahora Pablo nos está diciendo para nosotros predicar es una necesidad y toda nuestra iglesia en el mundo, en Latinoamérica y en Bolivia nos está recordando todos los días que nosotros somos misioneros, que nosotros somos discípulos, que nosotros somos apóstoles del Señor, enviados del Señor. ¿Para qué? Para sembrar, para sembrar la palabra de Dios, para sembrar el mensaje de Jesús y para que esta hermosa semilla dé hermosos frutos. Quisiera traer un costal de choclos de San Lucas para que nos comamos con queso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Si esos cantachocos son tan chicos, imagínense los frutos de la palabra, la paz, el amor, la fraternidad, el perdón, la reconciliación. caramba, esos frutos realmente son una delicia celestial. Queridos hermanos, prediquemos, anunciemos, cada vez somos menos los curitas y las monjitas, cada vez se cierran más las casas religiosas, se cierran los colegios religiosos, hay gobiernos que prohíben incluso la enseñanza de la religión católica, para eso está el papá y la mamá, aquel que ama de verdad a su hijo y a su hija, va a sembrar las semillas de Dios para que esa criatura a quien yo amo dé frutos de Dios. Pero si yo no siembro esta semilla del Evangelio, ¿qué cosa va a producir esa criatura? Frutos del mal, frutos del egoísmo, frutos de la violencia. ¿Acaso no vemos los informativos de la televisión? ¿Acaso, queridos hermanos, un hombre que cree en Dios y que ha escuchado de Dios va a matar a su mujer? ¿O va a violar a un menor? ¿O va a robar? ¿O va a ser cosupto? ¿Una persona que ha recibido las semillas de Dios no puede vivir así? Tiene que dar esos frutos de esa buena semilla. Respeto a la vida, fraternidad, reconciliación. Entonces, queridos hermanos, estas tres palabritas tienen que quedar en nuestro corazón en este domingo. Tengo que profundizar en la humildad. Tengo que ser más humilde. Segundo, tengo que rezar incansablemente para que yo esté sano y los demás se sanen. Y tengo que predicar a tiempo y a destiempo, en el templo y en la calle, en el micro y en los comercios. Soy de Cristo. No tengo nada que ocultar. No tengo de qué avergonzarme. Quiero seguir sus huellas y quiero anunciar su verdad. Queridos hermanos, todos repetimos. ¿Cuál es la primera cosa que vamos a hacer? Vamos a profundizar en muy bien. Vamos a profundizar en la humildad, humildad, primero. Estamos en el primero. Vamos a profundizar la humildad. Muy bien. Fuerte que se escuche, queridos hermanos, hasta Chilean cuando sea. Segundo, vamos a rezar incansablemente. ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente, queridos hermanos, vamos a predicar a Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos en práctica esto, queridos hermanos, y van a ver cómo la paz y la felicidad de Dios con pandemia y sin pandemia va a estar en sus corazones. Pongámonos de pies, queridos hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!